¿Empezamos? ¿Ya? Sí Cambiáis cuando vosotros Vosotros, es a vuestro ritmo, pero tenéis que hacerlo vosotros todos ¡Muchas gracias! ¡Ah! 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 ¡Yup! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Lleguemos a 30 para seguir! ¡Sí, paráis! 30 es suficiente. Ya ha acabado, perfecto, te queda, tú sigue Gema, todo lo que quieras. ¡Gracias por ver el video!